Rafael Leonidas Trujillo Martínez, mejor conocido como Ranfis Trujillo, fue el primer hijo varón del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Nació el 5 de junio del año 1929 en Santo Domingo, República Dominicana. Fue su madre, María Martínez Alba, también conocida como la Españolita, quien fuera hija de los inmigrantes españoles Francisco Martínez y Sebastiana Alba. Fue reconocido como hijo por Rafael Leonidas Trujillo, estando este casado con Bienvenida Trujillo Martínez. Con esto queda claro que Ranfis Trujillo nació de una relación extramarital. Bienvenida Ricardo Martínez, quien fuera la esposa de Rafael Leonidas Trujillo cuando nació Ranfis Trujillo. Fue hija de Buenaventura Ricardo Eros, quien era primo del presidente Ulises Eros y también tío del doctor Joaquín Balaguer. Algunos escritos atribuyen la paternidad de Ranfis a un señor cubano de nombre Rafael Dominici, quien supuestamente no quiso reconocer al niño como suyo y posteriormente desapareció en circunstancias misteriosas. Algunos culpan al dictador Trujillo de su desaparición. El profesor vasco Jesús de Galíndez, en su libro La Era de Trujillo, escribió lo siguiente, cito textualmente. Rafael Leonidas Trujillo Martínez, Ranfis, hijo mayor de Trujillo, nació en 1929 cuando su madre estaba casada con un cubano que no lo reconoció como suyo. Posteriormente Trujillo lo reconoció como hijo legítimo, fruto de una relación adúltera, estando su padre casado con otra mujer. En 1935 se casó con la madre de Ranfis, María Martínez Alba, y el niño fue de este modo legitimado. Fin de la cita. Esto le costó la vida a Galíndez, pero este es un tema que trataremos pronto en otro video. En un hecho sin precedente, el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo nombró a la edad de 5 años a su primogénito, coronel, con el salario y privilegios correspondientes al cargo, y no conforme con esto, lo ascendió a general de brigada a la edad de 9 años. Se dice que Ranfis Trujillo creció con todos los privilegios que otorga el poder, aunque al llegar a la edad adulta mostraba poco interés por los asuntos de Estado y la política. Durante toda su juventud se esforzó por complacer a su padre, quien quería que fuera militar y político a su imagen y semejanza. Su padre le otorgó todos los privilegios y lo nombró con todas las distinciones militares a muy temprana edad. En el año 1950 se casó con su primera esposa, Octavia Rical, con quien tuvo seis hijos. En esa misma década, su padre lo envió a estudiar en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos en Fort Leavenworth, Kansas, pero Ranfis Trujillo mostró poco interés en asistir a la academia para tomar docencia, prefiriendo escaparse frecuentemente a Hollywood en compañía de su amigo Porfirio Rubirosa. Allí tuvo algunos romances con estrellas del cine, siendo especialmente conocido el que sostuvo con la actriz King Novak. Durante su estancia en Hollywood, Ranfis Trujillo se hizo notar rápidamente por sus compras de automóviles de lujo y joyas costosas que obsequiaba a las mujeres que conquistaba. Este estilo de vida extravagante de Ranfis entre lujo, orgías y derroche no solo llamó la atención de la sociedad norteamericana, sino también la del Congreso estadounidense que cuestionó y criticó esta situación abiertamente. No obstante, el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo hizo caso omiso sobre esto. Se ha dicho que esta situación fue tan importante que en aquella época se hizo popular en la ciudad de Los Ángeles una calcomanía que muchas mujeres colocaban en el parachoques de sus automóviles, en la que se leía, este automóvil no es un regalo de Ranfis Trujillo. Debido a que su asistencia a la escuela de estado mayor fue tan irregular, a Ranfis Trujillo se le negó el diploma al acabar el curso. Este hecho enfureció y humilló considerablemente a su padre. A su regreso a República Dominicana, su esposa Octavia solicitó el divorcio. Su comportamiento y sus actividades delictivas hicieron que su padre lo enviara a un sanatorio en Bélgica. Se ha dicho que Ranfis Trujillo padecía trastornos psicológicos, posiblemente como resultado de la presión que ejercía su padre sobre él para que en su ausencia se convirtiera en su heredero y dirigiera los destinos del país. El historiador dominicano Bernaldo Vega ha documentado la historia de la estadía de Ranfis en el sanatorio. También Robert Klaswer escribió en su biografía de Trujillo sobre este episodio. Ranfis recibió en Bélgica tratamiento de electroshock en 1958 y también pasó por otras instituciones psiquiátricas luego. Después de esto, Ranfis se trasladó a París para retomar su estilo de vida en la alta sociedad. La mayoría de los historiadores está convencida de que Ranfis nunca ambicionó ser un gobernante como su padre y que simplemente quería vivir su vida libertina, libre de preocupaciones y evitando cualquier tipo de responsabilidad. En aquel entonces, Lita Milán se convirtió en su segunda esposa oficial. Esta era una americana de padres inmigrantes húngaros con una breve pero relativamente exitosa carrera cinematográfica. Ranfis se encontraba en Francia cuando una conspiración dirigida a acabar con el régimen dictatorial en la República Dominicana que cumplía ya casi 31 años, terminó el martes 30 de mayo de 1961 con la vida de su padre, el presidente Trujillo. Tras el asesinato de su padre, Ranfis alquiló un avión con la ayuda de Johnny Aves García, jefe del servicio de inteligencia militar SIM y regresó a Santo Domingo en las primeras horas del miércoles 31 de mayo poniéndose de inmediato al frente de la situación y convirtiéndose en el hombre fuerte de la República Dominicana. A su regreso, entre otras cosas, manifestó que su intención era retirarse de la vida militar tan pronto se normalizara la situación del país y que todo dependería de Balaguer ya que sus propios problemas económicos estaban resueltos y que para él era un sacrificio convertirse en la mano fuerte del país. También dijo que tenía una fuerte responsabilidad frente al presidente Balaguer y frente al país que muchas de sus posesiones estaban aquí y que siempre tendría una residencia aquí pero que eso no significaba que se quedaría en la República Dominicana porque le gustaba viajar pero que se quedaría el tiempo que fuera necesario hasta normalizar la situación. También manifestó su sed de venganza cuando dijo seré tan implacable como mi padre, los quiero a todos vivos. Ranfis Trujillo con la ayuda de Johnny Aves García Concentró desde ese momento sus esfuerzos en la persecución y muerte de todos cuanto creyó implicados de algún modo en el magnicidio a muchos de los cuales asesinó con sus propias manos. Se vivió entonces en el país un período de terror durante el que se produjeron numerosos allanamientos, detenciones, torturas y asesinatos. El 18 de noviembre del año 1961 en presencia de Ranfis Trujillo fueron fusilados en la Hacienda María Roberto Pastoriza Nerec Pedro Livio Cedeño Herrera Luis Salvador Estrella Sadalá Modesto Díaz Quesada Huáscar Antonio Tejada Pimentel y Luis Manuel Cáceres Michel Tunti Al momento de estas ejecuciones la familia Trujillo estaba sometida a fuertes presiones tanto internas como internacionales. A mediado de noviembre del año 1961 la familia Trujillo completa se vio obligada a abandonar el país. Se dirigieron primero a la isla Guadalupe y posteriormente a Francia. El cadáver del dictador dominicano fue enviado a Francia en el yate Angelita. Se dice que junto al cadáver también iba una fortuna en joyas y efectivo estimada en 24 millones de dólares. En el año 1962 Ranfis se estableció en España. Allí fundó algunas empresas y continuó con su extravagante estilo de vida que incluía pasatiempos tales como volar en avión pilotar coches deportivos pasiones que compartía con Porfirio Rubirosa. Según el mercenario norteamericano Gary Gemming Ranfis y Johnny Aves García habrían asistido a una reunión celebrada en Haití en el año 1963 con el objetivo de reunir fondos para financiar el asesinato del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy en represalia por la supuesta participación de la CIA en el complot que acabó con la vida del presidente Trujillo. Finalmente Ranfis Trujillo murió en España el 28 de diciembre del año 1969 tras sufrir un aparatoso accidente de automóvil el 17 de ese mes en la carretera de Burgos cerca de Alcobendas cuando se dirigía a su casa en la exclusiva urbanización La Moraleja El Ferrari 330 GT Azul de Ranfis colisionó frontalmente con el jaguar conducido por Teresa Beltrán de Liz Duquesa de Alburquerque que falleció casi inmediatamente Ranfis fue llevado en estado muy grave a una clínica madrileña y aunque experimentó alguna mejoría en los días siguientes su situación se complicó con una neumonía y acabó por fallecer en la madrugada del 28 de diciembre su final fue similar al de su amigo Porfirio Rubirosa quien falleció cuatro años antes en París también a consecuencia de un accidente automovilístico a bordo de su Ferrari 250 GT de un accidente automovilístico